A nivel municipal, la política de vivienda está concebida acorde con las estrategias que en todo el país se establecen. En el cuarto año de este programa de la revolución, Cienfuegos desarrolla los objetivos en los consejos populares. Que cada uno de los consejos populares tengan diseñado la estrategia para poder rehabilitar, construir, conservar las viviendas que tienen entre regular y mala en cada uno de los territorios. El programa de atención a barrios vulnerables incluye un proceso amplio y cuenta con la participación de numerosas organizaciones para llevar a cabo la mejora de esas zonas. Hoy en el municipio está enfrascado hasta el 26 de julio, en una primera etapa, estamos atendiendo 12 barrios. 12 barrios que por supuesto estamos hoy precisamente aquí, en uno, en el consejo popular de Buenavista, específicamente en el barrio El Fanguito. Donde, como en el resto de los barrios, se han hecho varias acciones desde el punto de vista constructivo. Digo constructivo porque soy el viceintendente que entiende el tema de la vivienda, como le dije inicialmente, pero se han hecho acciones prácticamente en todos los ámbitos. Porque realmente, bueno, la población está satisfecha, la población de alguna manera ha apoyado también en estas acciones constructivas. El llamado de la dirección del país es a realizar trabajos constructivos con calidad para garantizar la durabilidad y evitar nuevas inversiones en cortos periodos de tiempo. O salgamos de un barrio, todo lo que se haga en el barrio que quede con la calidad requerida y por supuesto, como te dije ahorita, con la satisfacción de la población, que es lo más importante. Tanto la política de la vivienda como el programa de atención a barrios vulnerables constituyen proyectos que, de cumplirse como están diseñados, representarán avances sociales importantes en Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.